Buenos días a todos, nos acabamos de levantar, bueno no hemos levantado hace un rato pero vamos a desayunar ahora y en el vídeo de hoy vamos a estar utilizando la app de Ketocicle y vais a ver que como en un día pues sano, yo es que Keto, Keto así tal cual no lo llamo porque no lo hago al pie de la letra diríamos Keto sucio o low-cost, bajo un carbohidrato, pero bueno, más o menos, para que veáis mi rutina del día que el vídeo de hoy es un poco de entretenimiento, para que veáis que como en un día más sano, más estilo Keto utilizando la app Ketocicle que ahora os la enseñaré bien pero es una pasada Y ahora para el desayuno, pues... Yo es que esto no me lo crees Es que yo vaya a comerme de eso No, es que adelgaces... Comiendo tantas cosas Pues bueno, que hoy vais a ver esto, así que que comience el vídeo ¡Hola! ¡Chau! Pues bueno chicas, mirad, vamos a hacer de desayuno A ver, tú me dices, cebolla se le puede echar, ¿no? Sí, cebolla, se puede echar de todo, cebolla Un poquito de aceite, ¿no? Le vamos a echar un poquito de bacon Un poquito no, le vamos a echar el calzón entero ¿Sí? Por aquí, cuatro huevos Sí, ¿verdad? Dos y dos Vale, vale Es que no sé en cantidad No vamos a hacer tortillas, vamos a hacerlo salteadito Sí Y ahora vamos a ir viendo el proceso Pues echamos un poquillo la cebolla junto con el bacon Porque... ¿Hace saliendo? Sí El bacon le da el gustillo también Bueno Y bueno Hay gente que lo utiliza en tiras, ¿no? Tiras de bacon Ah, sí, las grandes, grandes O las pancetas Sí O otra cosa Pues el bacon así es más o menos Como lo utilizamos para cocinar Sí, es el que teníamos Pero bueno, que puede utilizar bacon de la carnicería El gordo, el grande O tiras de bacon finitas, pero en tiras También es apto Bueno, para las que sepáis o no lo sepáis El estilo keto Yo ya os digo que no lo hago Cien por cien Yo hago... No puedo porque yo doy el pecho a mi niña Pero lo hago bajo en carbohidratos Os voy a poner así Para que no os caigáis Y os quería enseñar la aplicación de Ketocicle Este vídeo está promocionado por ellos Y es para enseñar un poquito cómo funciona Tiene pan menú del día Los nutrientes Los gramos de las comidas que puedes consumir Si no te gusta una receta Te dan otra A mí me escribe la muchacha Pues quien lleva la aplicación También te escribe a tu correo Pues para explicarte diferentes cosas De este tipo de dieta El consumo de agua Te va actualizando para actualizar el peso Los pasos que das al día También es... Ya os digo que yo no lo hago tal cual Keto puro Que las entendías de esto Le llaman keto sucio O bajo en carbohidratos Que yo si me tengo que comer Un pan me lo como Una uncita de chocolate O una uncita de chocolate negro También me la como Porque es mi vicio Es como me conoce el bombo Pero bueno Que lo que yo quería enseñar Para las que si lo podáis hacer Tal cual Pues tiene un montón de recetas También tiene Aquí veis Inicio Comida Si le dais a comida O aparecen Un montón de recetas Que eso es lo que muchas veces Nos cansa de las dietas Que no Que no tienes ya ideas Te quedas sin ideas de recetas Pues por ejemplo Aquí pone Pollo cremoso Con tomate secado al sol Rollitos de jamón con queso Y crema Y jalapeño Salmón a la parrilla con lima Galletas de mantequilla de maní Waffles de salmón con aguacate Que tiene una pintaza Y es que vas comiendo sano Y además También tiene para hacer Aquí pone una bolsita Compra La lista de la compra Y dependiendo de la semana Que tú te planifiques Lo que vas a comer Te pone Que tienes que comprar Apio Cebolla blanca Lechuga Aguacate Zumo de limón Ajo picado Y te va haciendo Él mismo La lista de la compra Que me parece Súper fácil A la hora de ir al supermercado Y estás directamente Lo que vas a consumir Y lo que vas a gastar Y además Es un ahorro Porque no se te queda Luego comida Así También tiene La zona de ejercicio Aquí viene el corazón Que le acabo de dar Donde pone Ejercicios Y ya luego Mi perfil Que ya es mi perfil Propio mío Con mis datos Y mis cosas Y vienen diferentes Entrenamientos Día 1 El día 2 El día 3 Lo pulsamos Y te vienen Los diferentes ejercicios De 15 minutitos Y aquí te viene Una explicación Del ejercicio Gran movimiento Círcula de brazos Pues como lo tienes Que realizar Para que se haga bien Lo que tiene que durar 20 segundos Y cuando ya tenemos Todos los ejercicios Que vamos a hacer En el día Comenzamos Y empieza a contar Los segundos Y estás viendo El vídeo Que te lo pones Y calientas Y haces la actividad Y lo haces Que luego haré El entrenamiento Por la tarde O lo grabaré Porque ahora vamos A desayunar Ah que guay Si Te va marcando Bueno La app No es nada de cara Dejaré el enlace En la cajita de información Porque nada más En la receta En las ideas Que te dan Y los ejercicios Como si tuviese Un entrenador A dos personas Pero en el teléfono Y vale una pasta Claro que vale Y la chica también Que te lleva Pues esto El seguimiento También te escribe Por correo Porque no es una chica Específica para ti Sino que te van escribiendo Correos De cosas De Artículos Que son interesantes Para el estilo De vida Que pues eso Está muy bien Mirad que El bombón Que está de vacaciones Que ha apañado Mi desayunito Que rico Huevito Con bacon Cebollita Y esto es Zumito De naranja Si Está rebajadito Con agua Para que no esté Tan concentrado Y Pues eso Vamos a desayunar Que esto tiene Una pintaza ¿Verdad? Me has echado Tres Claro Era mucho Esto tiene Una pintaza Increíble Así que Le podemos echar También un poquito De queso Crema Por encima ¿Ah sí? Sí Claro El queso El queso También puedes comer El que quieras Dentro de los macros Dentro de las calorías Pero también puedes comer El que quieras Bueno total chicas Que ya ¿Me echas queso este rallado? También Se puede Claro Todo tipo de queso Ah y te tengo que dar una clase ¿Ah sí? Claro que sí Creo que si hace así Un poquitico Sí se puede Sí se puede Sí no me digas Un poquito Tampoco Colando ¿No? Pero un poquito sí Pues bueno Vamos a desayunar chicas Que comience el vídeo Que comience el blog Y que espero que os guste Pues Y que veáis Lo que vamos a comer Durante todo el día Os voy a grabar La recetita Y lo que vayamos haciendo Pues eso Siguiendo las cositas De la app Las ideas Si no tienes un ingrediente Pues lo vas modificando Que tampoco tiene que ser Pero te dan Bastante ideas Así que ya está Que comience el vídeo Que espero que os guste Y que sigáis viendo El día de De comidita Mira chicas Mira chicas estoy aquí editando Trabajando y editando un vídeo Y os quería enseñar Y os quería enseñar Porque me van llegando Al correo Los correos que me van enviando De Pues esto De ketocicle Aquí lo podéis ver Guías dul A ver si enfoca Guías de dulceatos Para ketocicle Y vienen pues Como artículos Los antojos de azúcar Son normales Al hacer una dieta keto Y pues eso Te explica por qué Qué es lo que tienes que comer Qué es lo que no Y te dan como un poquito Una guía Pues como este correo Tengo bastante Y es lo que Como que no te sientes Solo que Que estás haciendo la dieta Pero estás metido Como en un grupo Que te van mandando cosas Te van Pues enterándote Informándote de cosas Que está bastante bien Así que ya está Que os quería enseñar eso Solamente como lo he dicho antes Pues digo Le voy a enseñar Porque estoy contestando Correos Y tengo varios de esos Y bueno A veces los leo Más detenidamente Y a veces digo Luego los leo Porque estoy haciendo Cosas de trabajo Pero bueno Que ya está Que era solo Para comentaros eso Que Vamos a seguir con el día Bueno chicas Hora de mediodía Vamos a hacer el almuerzo Y De la recetita que tocaba He comprado salmón Bueno ya habéis visto Que he colocado ya la compra Salmón que tenía hoy Bajada de precio Lo voy a hacer como en Como si fuese Nagle Pero de salmoncito Y Ensalada Y arrocito Arroz Se supone que no está dentro de Pero yo me voy a echar Una pequeña cantidad El bombón se va a echar más Y yo me voy a echar un poquito menos Me voy a echar más ensalada Y menos Y menos arrocito Os voy a ir enseñando Como lo hago Por aquí está ya Por aquí está ya el arroz Que lo hace Para que se quede así Enterito Voy a Hacer esto Saltear la sartén Y lechuguita Tengo que gastar Este poquito Que me queda en la bolsa Habíamos comprado lechuga Más lechuga Así que me voy a poner a hacer esto Y ahora os enseño Cómo queda el platillo Y luego seguiremos Pues Lo que es meriende O lo que hagamos Lo grabaré Así que hoy es día de Tengo hoy el trípode Día de grabación Y ya está Y poco más Así que me voy a poner a hacerlo Y enseño el platillo Cómo me queda Bueno pues así Quedaría Mi plato De De Mediodía Me he hecho muy poquito Arroz Por eso digo que yo no hago El keto 100% Ni keto limpio Pero Intento evitar Y echar menos carbohidratos Esto sí Puedo echarme más cantidad Pero de esto Prefiero echarme Poquita cantidad De normal Pues me hubiese echado La cantidad que hay de ensalada De arroz Y la cantidad que hay de arroz De ensalada Pero lo he hecho Completamente al revés Y ya está Y voy a comer Que aproveche las que estáis comiendo Y Y vamos a comer Me voy a echar agüita Y Y poco más Así que Que aproveche Y bueno Ya toca la Hora de la merienda Y Jimenita está ahí Con su zumo Y su Y su Donut Y yo me voy a comer Dos peritas Porque no me apetece O sea En la aplicación Os voy a enseñar Lo que me toca comer Pero No me apetece nada O sea No tengo mucha hambre Voy a comer Dos peritas De estas mini Así que esto Lo que voy a andar Mediendo Aunque hay muchos rumores Mucha gente que comenta Ya sé que estás pa' mí Nunca vas a estar en venta Quiero volverme viejito Contigo a los 60 Solo contigo bebé Solo contigo bebé Que ponga nuestra canción Y nos acordamos Cuando en esos días Había pasión Yo no sé tú Pero quiero que haya esa conexión Baby no digas Que no has extrañado Esa sensación Yo no sé tú Pero yo sí Aunque nos hemos dejado Y hemos tratado por hoy Un par de veces Alguien que te ame Te lo mereces Bueno chicas Seguimos Para esta noche Voy a dejar la cena ya hecha Estoy desmenuzando El brócoli Que lo voy a hacer Con una cremita Y lo acompañaremos De algo más Y pues eso Con una bechamel Y va a quedar muy rico Lo estoy desmenuzando Para ponerlo a cocer Que tengo ya ahí el agüita Aquí ya tengo ya Otra comidita Y el pimiento este Que es el tricoló Que siempre lo compro Lo voy a lavar Y lo voy a picar En trocitos Y lo tengo metido Congelado Para con pollo Comérmelo con fajitas Que también es apto Para Keto Bueno chicas y chicos Ya estamos Por la super noche Nos vamos ya a acostar Y solo quería despedir El vídeo aquí Que muchas gracias Por verme un día más Que os voy a comentar Así rapidito Los precios De la app De KetoCicle Que todo lo vais a tener Puesto en la cajita De información Pero el precio De tres meses Es 33 dólares Que sale tirado De precio por mes De seis meses A 46 dólares Y de doce meses A 66 dólares Que repartidos los meses A más meses Más barato sale Y sale tiradillo de precio Porque el dólar Está mucho más caro Que el euro Así que Que al cambio Al mes Sale muy muy bien De precio La recomiendo muchísimo La app Y ya está Que espero que os haya divertido Un poquito Este vídeo un poco diferente Aquí quiere salir ella Aquí quiere salir ella El vídeo un poquito Diferente De que como en un día Y que ya está Que os haya servido un poquito Pues para conocer un poco más La aplicación La app Y para Chismorsear O divertir un ratillo Viendo qué es lo que como en un día Así que ya está chicas Que muchas gracias por verme Nos vemos muy prontito En el siguiente vídeo Un besazo Y ¡Chau! ¡Chau!